...pandemia, porque es un hecho que aumentaron los divorcios. Vamos a hablar de esto con Andrea Efron, ella es abogada, especialista en familia. Andrea, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, Andrea, ¿aumentaron efectivamente los divorcios? Aumentaron no solamente los divorcios, sino también todo lo que conlleva una separación o un divorcio. Ya sea una cuota de alimentos, un régimen de comunicación, luego la división de los bienes. La verdad que los tiempos de pandemia fueron difíciles para todos y muchas parejas se encontraron con un desconocido conviviendo a su lado, ¿no? Entonces toda la dinámica fue cambiando, parejas que tuvieron que tomar la decisión de separarse porque ya no daba para más. Entonces esto trajo aparejado un aumento en los divorcios, en el régimen de comunicación y alimentos. Y ahí es donde me convocan como mediadora para colaborar en la resolución de conflictos luego de la separación. Tuviste muchos casos porque me imagino también que no es fácil separarte en pandemia. Digo, ¿dónde vas? Estaba todo paralizado, encontró un alquiler, tener el dinero para afrontar eso en tiempos también en que los bolsillos estaban flacos, como hablábamos recién. Digo, ¿te has pasado mucho de gente que se quiso divorciar, se quiso separar, pero efectivamente físicamente no lo pudo hacer? Sí, tuve todo tipo de casos. A ver, para empezar, hoy en día las audiencias se realizan de manera virtual por la plataforma Zoom. Entonces ya eso es una ayuda desde no tener que trasladarse, ya que presencialmente no se pueden realizar. Entonces toda la pandemia estuvimos laburando de manera virtual y la gente, a pesar de haber sido una dificultad económica, tomó la decisión de separarse igual porque la convivencia ya no podía seguir sucediendo. Entonces muchas veces la excusa es no me separo por mis hijos y a veces justamente por el bienestar de tus hijos y en consecuencia de los adultos es importante animarse a tomar la decisión, pero de una manera consciente. El divorcio puede realizarse de una manera pacífica, entendiendo que la pareja se terminó, pero que el equipo coparental y de crianza debe continuar. Me gustó eso, el equipo coparental y de crianza debe continuar, porque es cierto. Y acá, digo, esto que vos marcabas, que muchas veces esgrime como una excusa, no lo quiero hacer por mis hijos, cuando nos encontramos todos conviviendo y estando las 24 horas juntos, claro, puede ser mucho más perjudicial para los chicos ver a padres peleándose, discutiendo. Así es, totalmente. Entonces es importante al momento de separarte tener en cuenta determinadas pautas, que es que la relación justamente de madres y padres debe continuar, porque las mamás y los papás para toda la vida seguimos tomando decisiones en conjunto y casi de manera cotidiana. Entonces si vos podés aprender a comunicarte y a resolver tus conflictos de otra manera, vas a entender este fin de la pareja amorosa, pero la continuidad de este equipo de crianza en pos del bienestar de toda la familia. Decías hace un ratito, Andrea, de golpe te encontraste conviviendo con alguien que no conocías, ¿no? Que le puede haber pasado a mucha gente, es cierto, uno generalmente se va a trabajar todo el día, vuelve, te encontrás poquitos ratos y de un día para el otro tuvimos una convivencia de 7 por 24, mucha gente. Así es, así es. Vos viste que esto, el malestar se generó al comienzo de la cuarentena, ya cuando se enfrentaron las parejas a esto, o con el correr del tiempo, que no se pudo sostener. Mira, a mí me parece que fue con el correr del tiempo, por un lado, y por otro lado digo, la pandemia o la cuarentena no generó las separaciones. Estos eran conflictos que venían de antemano, como decimos, estaban escondidos bajo la alfombra y de repente salieron a la luz un montón de temas que, digamos, nos encontramos con la obligación de tener que resolverlos. ¿Y cómo se hace eso? Buscando ayuda. Claro, claro, tal cual. Ahora, ¿te ha pasado también que hablábamos recién de las vacaciones? Mucha gente que durante el año, estás con la vorágine del año, cada uno trabajando, se van de vacaciones y ahí empieza el conflicto, ¿no? Porque también es una convivencia, aunque es de vacaciones, que es distinta. Sí, sí. La convivencia de vacaciones se supone placentera. Se supone. Pero, bueno, es un clásico que en marzo también hay muchas consultas por divorcios. Exactamente. Toda la vida, marzo fue la temporada alta de divorcios, pero este año, con la pandemia, temporada alta fue todo el 2020. Y de esta manera hubo que salir adelante, tratar de empezar a resolver los conflictos de manera virtual. Muchas parejas también que ya estaban separadas decidieron retomar la convivencia en pos de compartir más tiempo con sus hijos. Ah, mirá. Esto se pudo llevar a la práctica con reglas claras y por plazos cortos. No porque necesariamente se hayan arreglado, reconciliado, digo, sino más bien para convivir con sus hijos. Exacto, porque al principio había tanta incertidumbre de no saber por cuánto tiempo no íbamos a poder ver a nuestros hijos, que muchas parejas que pudieron madurar este conflicto y madurar esta ruptura con mucho trabajo y mucha comunicación, lograron compartir momentos junto a sus hijos, a pesar de no haber solucionado su tema amoroso, básicamente. Ahora, vos como mediadora, un mediador, Andrea, muchas veces se sienta ante una pareja y en general, ¿puede resolver los conflictos o la mediación es más bien un paso para terminar en el divorcio? No, mirá, yo te cuento. La mediación es un paso previo a la instancia judicial. Entonces la pareja que se sienta frente a mí no quiere que yo le resuelva el conflicto. Claro, no sos psicóloga de pareja. No, psicóloga de pareja no soy. Lo que yo hago es facilitarles la comunicación y colaborar en su negociación para que aprendan a comunicarse y a resolver de otra manera. Y empezamos con acuerdos a corto, a mediano y a largo plazo. Van practicando sus acuerdos y van probando dinámicas, porque cuando los hijos son chicos es cuestión de prueba y error también, porque vos podés firmar un acuerdo divino en mediación de régimen de comunicación en donde está distribuido por igual los días con la mamá y con el papá de los hijos en común y de repente te das cuenta que no va, que hay que cambiar algún día, algún horario, los chicos también crecen. Entonces es importante saber que este tipo de acuerdos debe ser flexible. ¿Por qué? Porque las familias son dinámicas y los chicos crecen y van teniendo otras necesidades también. Entonces lo que te sirve hoy, quizás en un año no te sirvió, pero si vos pudiste aprender a resolver con tu ex tus conflictos, no vas a requerir todo el tiempo de un profesional como si fuese un bastón que estás necesitando constantemente para que te asista. Vas a aprender a comunicarte y a resolver. Claro. Ahora, y en esas audiencias de mediación, entonces, se hablan este tipo de cuestiones, el régimen de visita con los chicos, pero también temas económicos. Por supuesto. Porque ahí genera, digo, por un lado el conflicto, el tema de los chicos siempre está en conflicto, pero el tema económico es una cuestión muy importante, ¿no? Totalmente. Sí. En mediación se trabajan todos los temas relacionados a lo que trae aparejado un divorcio, que es lo que luego se llama acuerdo o convenio regulador que se adjunta en la presentación del divorcio. Eso puede incluir el régimen de comunicación de los hijos, la cuota de alimentos y la división de los bienes. Son temas que es súper importante trabajarlos, pero siempre sin perder de vista que todos necesitan seguir con su vida, con su calidad de vida, con poder seguir teniendo una cotidianeidad feliz a pesar de la ruptura. Porque, como yo digo, serán dos hogares y una familia desde el punto de vista de los hijos. Claro, claro. Ahora, digo, no sos psicóloga de pareja, pero un poquito de psicología debes tener que tener a la hora de mediar, ¿no? Y yo te digo, curso 30 horas anuales dictadas y homologadas por el Ministerio de Justicia para poder tener la matrícula de mediadora familiar. Entonces, tenemos una capacitación especial para poder atender a familias. Y también trabajo mucho de manera interdisciplinaria, con psicólogos que atienden niños y adultos, con psicólogos de pareja. El trabajo interdisciplinario, la verdad que me encanta, porque son herramientas y es poder dar un servicio integral a esta familia cuando cambia su dinámica. Cuando empezó esta pandemia, cuando se decretó esta pandemia, y comenzó la cuarentena, sobre todo, ¿no? Que creo que ahí está el medio yo de la cuestión. ¿Te veías venir este aluvión? No me veía venir el aluvión que finalmente llegó. Me veía venir el trabajo normal, realizado en la práctica de otra manera, porque como te contaba, atiendo por videollamada y por diferente tipo de plataformas. También aprendí ciertas técnicas con la práctica sobre cómo manejar un Zoom, porque digo, lo presencial es bastante diferente a lo virtual, pero así todo es una buena herramienta para poder resolver. Entonces, el Zoom tiene sus técnicas para poder manejar la audiencia y que cada uno tenga su espacio para hablar, para consultar con sus letrados, para tener la privacidad, para hacerme una consulta a mi o a su letrado. Entonces, se abrió un mundo nuevo, creo que para todos este año. Totalmente. Andrea, ha sido clarísima. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa en la Nación PM. Quédate ahí, porque a la vuelta vamos a hablar de este día histórico. Histórico porque comenzó finalmente la vacunación.